Hola y bienvenidos a Cien en de Cine. Esta es la toma 2.53, semana en la que vuelve a la gran pantalla Mariano Barroso dirigiendo todas las mujeres. El protagonista Eduard Fernández, uno de los grandes de España y de los grandes de Estados Unidos Tom Hanks que protagoniza Capitán Phillips. Estos son dos de los estrenos de esta semana, pero hay más. Es una cuestión de tiempo y si no, nos veremos en el infierno. ¿Estás de coña? Tres novios han escapado. Nosotros dos han muerto. Joder, ¿tú sabes cuánto te puede caer? Más de dos años, seguro. ¿Estaba planeado? Sí, claro que no. ¿Entonces hay premeditación? Necesito que me prestes 30.000 euros. ¿Tú estás seguro que darte ese dinero es la mejor forma de ayudarte? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Me has llamado para jugar a las adivinanzas aquí en el kilómetro 12 de esta carretera o qué? Aquí ha pasado una cosa muy rara. Estoy un poco acojano, la verdad. ¿Para qué me has llamado? Para que me hagas un informe de enejenación mental transitoria. Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. ¡Atención! Nos han abordado cuatro piratas armados. Permaneceremos escondidos pase lo que pase. No quiero que capturen redes. Seguiremos el plan previsto. Que haya que parar máquinas, quedarnos a la deriva y esperar que llegue ayuda. No se separen. Y todo irá bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Canta esta tripulación! Tim, ¿me pones crema? ¡Oh, no! A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí. Tim, ¿me pones crema? ¡Mmm, qué bien! Es mi especialidad. ¿Algo que decir? Sería genial si me ayudase a conseguir una novia. Vaya soberbio. Soy Tim. Yo, Mary. Mi madre se llama Mary. ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que haberme lo pensado mejor. Dos personas y un secreto. Así empieza toda conspiración. A mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes. Este banco oculta millones en paraísos fiscales. Hundiremos a esos cerdos. El expresidente del banco más importante de Islandia ha sido acusado de fraude. Nos acabamos de cargar un gran banco. El coraje es contagioso. ¿Adenador? ¿Adenador? Oh, he's dead. What happened? He had an accident. ¿Desearía ser veloz? Oh, no. ¿Dónde? ¿Qué me ha pasado? Eres un fenómeno. Haremos que te curen. No me pasa nada malo. ¿Qué no te pasa nada malo? Estás lejos de casa, caracol de Jardín. Esta la gano yo. ¿Listos? ¡Bru, brru, 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 brru! ¡Ya! Me llamo Turbo. What's that supposed to mean? It means... The life of Monty Python's Graham Chapman. Oh, come on, mum. This must be one of my major formative experiences. Was full of naughty bits. Shall we go up to my room? You enjoying that? Silly bits. Anyone missing a left arm? And shocking bits. The vagina itself is virtually numb. Sucking at the mother's breast. Stop, stop this, stop it. That is naughty in the extreme. F*** out. Choon. Choon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Estás en libertad. Sabes que eres una mujer maravillosa. ¡Guau, mi amor! Tengo la sensación de que vamos a ser muy felices. ¿Quieres decir algo antes de que te dispare? ¡Gracias! Esta chica ha sido asesinada. Estrangulada. Aún tiene las marcas de la cuerda en el cuello. ¿Dónde me ha metido usted, Gabriel? ¡Con alegría! A ver, porfición, todos... ¡Eh! Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo hasta las dos de la noche estoy aquí, ¿eh? Oye, pongo la cámara a vernos. ¡Ah! 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 Punto y final a la toma lo hacemos con Dallas Buyer Club. Lo nuevo de Matthew McConaughey. Que si veis el cambio físico que ha hecho, no nos extrañaría nada verlo nominado al Oscar. Os dejamos con el tráiler y nos encontramos en la próxima toma. ¡Ah! 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 ¡Ah!